Aplausos 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 Esta es la Joquita Jota Es que entra en un temeneo Esta es la Jota que baila las damas en el paseo Aya la la, aya la la, aya la 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 Viva el suelo, viva el suelo, viva la gente tronera, de las hijas de mi madre, yo soy la más canavera. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, la, la, la. Tengo que hacer un vestido largo, largo, que me arrastre, para que las malas lenguas corten el baño bastante. Tengo que hacer un vestido largo, largo, que me arrastre, date la vuelta, niña, date la vuelta, que quiero ver el corte de tu chaqueta, date la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!